No les he oído los trabajos por ahí, pero acá, a la intemperie, no tengo casa de caño. Y entonces ya la última semana que me están de pelada, por los baños, y entonces los pongo en esta patrilla, cosa de que no se van a sucio, porque allí la limpieza es muy rigurosa. Y ven, ya están aquí, estos están aquí desde el lunes, que todo lo que me voy a pedir a decir, a ti me voy a pedir a caño, si yo estoy limpio. Pero yo no los voy a llevar, si se casan, hay veces que uno los lleva, la semana vas a llevar cinco, voy a echar dos. Sí, dos acá. O sea que esto, esto fue la semana pasada, y me fallé. Esto es muy bueno. ¿Estos van para el sábado? Sí, ya está. ¿Cómo se puede para mantener tan bonitos los gallitos? Bueno, esto también es la genética, bueno. Los medios que no son bonitos no se ponen bonitos. Sí. Sí, sí, eso. Yo en eso soy muy particular, o sea, a mí los padrotes, igual que las gallinas, me gusta que tengan su estilo, su personalidad. Volvemos a lo mismo, de una gallina fea, o de un gallo feo, que se para mal, que es mal hecho, mala pluma, no va a salir lo bonito. Porque nunca, nunca, un palo de aguacate va a dar una china, o una taronja. O sea, esto va a dar lo que, lo que viene del palo. Y yo en esto, una de las cosas que yo observo mucho, antes de coger un gallo de padre, podrá coger mejor que el mundo. Y si no tiene personalidad, no me gusta, 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 no me gusta. Y entonces, pues ya los gallos, pues aquí lo ve que tienen, parecen todos hermanos de padre y madre, pero no lo son. Pero esto que ya tienen, genéticamente, un puro genético de animales, con cierta característica. Bueno, aquí hay casi la mayoría, porque yo vendí el 248, hace como cuatro meses, lo vendí en $40,000. Lo vendí por eso, porque el precio se me pagaron para no me podía aguantar. Era un gallo de siete años. En aquel momento, 40.000 dólares. Y entonces, pues tenía muchos hijos. Y el exceso que tenía de pollos para entregar, o de gallos que había comprado, pues decidí venderlo. Para entonces quedarme con el tipo de viejo de este coño, pues llenarlo de las tres corrompientes, y no vamos a ver, yo digo, el terrorista. El terrorista. No, no, eso fue un pollito. Pero tiene como un merma. Y ya tiene... Estas son gallinas ya maduras, probadas, que ya yo las he usado y las he soltado para años que viene. Yo siempre mantengo mi gallina suelta, sola. Mira qué bonita que hay. Sí, esas son todas 248 y 911. ¿911? Sí. ¿911 y 248? Sí. De hecho, todas son 248, y ahí están las hermanas de 911. Oh. Y aquella creció una... Que está en la otra hora. Aquella bien bonita. Aquella es el hermano del terrorista. Esa que viene ahí. Esa que viene ahí. Con la 4000, de a la 10.482. Las otras son hijas del 248 todas, y del terrorista. Esta es una del terrorista, está amarillita. Y aquí hay otra amarillita que está en la cama. Esta es una hermana del terrorista. Esta del... Sí. Con la cajera ya probada. Y aquí pues ahí yo frío algunos pollos machos, 8 o 10 a la vez. ¿Eso del machete? El machete que yo tengo, que es pequeño. Y esas son pollonas hermanas de los pollos que van criándose. De todas son 248, y 911. Cuidado, que no te enganche. Este se peleó el sábado. Este se peleó el sábado. Este gallo hizo una pelea escandalosa. Es muy buena. Este es 248, y ese es de un hijo, de un gallo de Betancourt, en... en una hija del 248. Este es el hermano del terrorista, y este es el terrorista. que usted ya expliqué por la placa, que es la 911. Y este es el hermano. ¿Son hermanos? ¿De padre y madre? Sí, de padre y madre. Son tres que me quedan. El hijo tiene un amigo mío que ha prestado, que tiene que traer esta semana o la otra. Me llamo a Dimitri. Este es el 248, señor. Bueno. Todos los que están aquí, son hijos de los puertos. ¿Es verdad que este es el hermano del padre? ¿Es el padre? Exacto. Todos están el padre. Todos los padres tienen. Y de hecho, había un hermano aquí, que estuvo hasta el otro día. Pero es que me lo pagaron demasiado caro, y me dijeron 10 mil dólares. Por eso era el 10 mil 435. No, usted me dijo que tenía padre antes del hermano del padre. 10 mil 435. Sí. Pero vino un hombre, se enamoró de él, y tanto estuvo hasta que me dijo, bueno, yo te voy a dar, me voy a ayudar. Yo te voy a dar, para que no te pueda irse a el papá. Y yo vengo a irme, ¿verdad? Y yo vengo a hacer lo que él dijo. Pues es que este sitio es pequeño, ¿eh? Como yo te había explicado, porque es que aquí hay un día frío de los pueblos, que en este sitiecito. Y... O sea, ahora mismo, ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 palotes, y el que tenía 435, 6. Y uno que ahora mismo creo que va a la canazaca, pero yo voy a la llancaya también, para Perú. Ajá. 7. Y el que es hermano del estudio, 8. Para criar 100 pollos, pues le podría echar una gallina cada uno, ¿eh? ¿Se entiende? Porque como yo no crío para vender, yo crío para... Esta es la hermana del terrorista. Esta es la 10.074, es la gallina más linda, que es una novilla, esta alaúya es muy buena. De hecho, esta gallina, yo la padríe, con el hermano del tiro, con el 435, y los gallos tapetados. Los gallos de ese cruce están de padre. Están de padre. Pues la gallina que yo te he enviado, ¿tú tienes gallina, no? Sí, tengo gallina. Ah, pues ahora hay un chequeo, a ver, porque yo no me acuerdo, te voy a dar el nombre, pero te voy a dar el nombre, pero te voy a dar el nombre, pero te voy a dar el nombre, 1588, 1. 10.621 y 2.518. La buscamos ahora, porque con este cruce, este cruce, estas gallinas, yo las he vendido muy caras, las he vendido caras, pero ese cruce funcionó perfecto. Ok, entonces los pollitos, aquí es que yo creo, o sea, los gallos viejos están aparte, ok, entonces las gallinas, yo las saco de aquí, las piso, y vuelve a ir a echar en su carón, entonces de ahí saco los huevos y le pongo en la incubadora. Ok, una vez nacen en la incubadora, ya cuando tienen como, lo van a ver ahorita dentro, en el proceso, aquí hay de 3 y 4 días de nacido, 3 y 4 días de nacido, si, lo que pasa es que no hay luz, siempre están con sus luz prendida, ahí tienen 3 y 4 días de nacido, día y noche los tiene con luz, si, si, día y noche, día y noche, y si hace un poquito de viento, los tengo tapados, ya estos deben tener más o menos 12 días, y estos como 14 o 15, en cada jaula, hay 4 marcas, 4 marcas, sin marcar, un naricón derecho, un naricón izquierdo, y 2 naricones, y ahí paso a otras jaulas, cosa de que cuando yo voy a poner los pinches, pues en la jaula 3, cuando tienen 25 o 26 días, te lo voy a enseñar aquí ahora, cuando yo vaya a poner pinches, cuando vaya a marcar esta jaula, pues yo creo mi libro, en la jaula 3, en la jaula 3, que tiene un naricón derecho, y está ahí, en la jaula 3, de orientación, para a la hora de clasificarlo, pero no quiere decir nada, o sea, pueden haber 5 gallos, que tengan un naricón derecho, y ningún hijo del mismo padre, que hay en la jaula, ¿se acuerda que le comenté, de un número de chapas, que en mi carajo andaban diciendo, que un gallo era el suyo? No, si mira muchachos, hace como dos semanas, me llamó un hombre, que yo no sé, porque acá, los números de por allá, no entran, no entran completos, así que no hay manera, yo no puedo marcar para atrás, no queda reentrado, no queda reentrado, y hace como dos semanas, me llamó un hombre, y me ha dicho, bueno, pues, que yo era un estafador, y de dónde, de Nicaragua, me dijo, bueno, me la costa de muerte, yo fui hasta la policía, y yo le pido los mensajes que me dejó, porque, ellos los van a matar a ustedes, pero borracho, no, yo no sé de dónde era, no sé de dónde era, no he vuelto a llamar, sí, allá llevaron unos años, evidentemente, alguien lo cogió de bobo, porque yo, las personas que he hablado con ellos, inclusive tú, puedes dar fe, cuántas conversaciones no tuvimos nosotros, e inclusive, las primeras, hasta yo trataba de desalentarte, para que te quitara, y no me compraras, y no le compraras, sí, porque yo no soy vendedor de gallos, o sea, yo si tengo algún animal, y le hace falta a alguien, y lo puedo vender, lo vendo, ¿se entiende? pero yo no me, yo no me dedico a criar gallos, para venderlos, y, evidentemente, a ese hombre, Ariel le vendió algún gallo, con una chapa, o algo, diciéndole que era mío, le va a estar reventado, está reventado, ¿qué sucedió? le vendieron un gallo, a un amigo, que decía que era de Indiclén, ¿se acuerda que yo le consulté, el número de chapa, que me dijo que no coincidía? que no coincidía, pero a ver yo si es esa misma persona, el que me llamó, no sé quién es, porque yo no sé, lo mejor debe ser diferente, entonces, bueno, mira, mira, aquí está el número registrado, mira, a ver si por ahí, lo que sale registrado aquí, pero, no hay manera, de con esto, regresar para atrás, yo lo borré, yo lo borré, para no tenerlo ahí, pero lo tengo apuntado allí, es más, pero si lo tengo en memoria ya, porque ya no falta eso, dice un 1, 787-955-9622, no, 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 pero es que falta el número acá, falta el número, entonces, ya cuando, cuando pasan de esa etapa, que ya ahí cumplen, en las aulitas, como 28, 30 días, ya se ponen, yo está recién, recién puesto el pinche, y entonces, yo le pongo el pinche, y lo pongo en las aulitas individuales, yo tengo 50 casitas, y, los pongo ahí, para enseñarlos a comer, comida dulce, porque allá lo que comen es, comida, entonces, aquí ya yo los acostumbro a comer granos enteros, y, entonces, yo les quito la comida, igual que lo que hay, y tienen que comerlo obligado, y aquí hasta que dan tiempo, no, ya, este, ya esto, una semana más, más o menos, hasta que tienen 6 semanas, 7, ¿ya ir por el piso? no, ya ir para el piso, de hecho, ya ir por aquí unos cuantos, lo que pasa es que, están, bueno, lo vas a ver ahora, míralos ahí, bien, y no se le pelean, no, el primer día, pero yo lo que hago, es que siempre lo cuento, como en una balde, que hace mucho calor, y, entonces, con el calor, enseguida que pelean, se cansan, y se separan, porque después, que ellos pelean, la primera vez, ya no pelean, no pelean, no pelean, no pelean, no pelean, a mí, si se me han agarrado, mucho, los pollitos allá, yo lo que hago, les meto un gallo viejo, porque los meto, en un gallo adulto, y ya no se van a pelear, porque tú no lo cuesta, free drink, no lo cuesta en el patio, como no, pero lo tengo a suerte, da más o menos, ya lo cuesta, al patio, pero cuando los deja la gallina, usted sabe que cuando los deja la gallina, porque todavía no he destacado a mi jugadora, si, no, siempre ellos, es que la naturaleza de ellos, es para establecer el peking orden, y de quien es el cabresto, así es, y siempre ellos se pelean, pero, yo te digo, es una cosa, es el juego, y yo el día que lo suelto, como te digo, yo lo pego, y si no se quieren despegar, lo que traigo es, agua con sal, mucha sal, y le unto haciendo todo, y como le pica, pegan a las cánceras, así es, y el mismo calor, lo deja enseguida, no se para tanto, pero eso uno va cogiendo, como que, para cada cualquier sistema, si, para tener el sistema, si, porque ya después, lo soltamos en un terreno amplio, ya no se hagan, ya no se hagan, claro, aquí yo, como te digo, este año, como estoy atrasado, si hubiese sido las cosas normales, ya yo tuviera 80 en el piso, ¿cuántos? más o menos, y ahí son como, 10 o 11, y estos que van este mes, o sea, ya ahorita están partidos, porque estos se vuelan, ahí se vuelan, sí, sí, yo creo que esos, hace semana y media, ellos, estaban de ese tamaño, sí, y estos ahora, ya tú vienes aquí, hace semana y media, no los conocen, porque como comen solos, es hasta preferible, porque acuérdate, que en las jaulitas, y eso siempre es más grande, empuja, es más chiquito, ahí no, pues ahí ellos comen solos, a su gusto, exacto, y eso es más chiquito, 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 ahorita, y no me tiene la incubadora, así, y eso es más chiquito, y eso es más chiquito, Hay otros hombres débiles, hay otros hombres malos y hay tres tisierras buenas, hay tres tisierras buenas. Es un revuelto sin importancia. Verdad. Esta gallina es la única gallina que hay que ver. Es directa, hermana completa, el padre más es el 248. Sí. Y el gallo es hijo del 248. Está cerrado porque está sin ver. Pero ve suficiente como para comer, para prepararte al palo y eso. O sea, tiene como un 10% de su visibilidad. Se le sacaron a los ojos peliores de clásico. ¿Y ahí les está sacando a ese crucero? Le quiero sacar, pero lo que pasa es que esta gallina yo se la había regalado a un amigo mío, chiquita. Antes del 248 ni saber ni que iba a servir. Correcto. Yo se la regalé a él. Y cuando el 248 salió, el gallo que salió, pues... El fenómeno. Exacto. Pues la única que quedaba viva con buena madre era esta. Y la consiguió. Y entonces, hace como... El año pasado, él se iba a ir para Estados Unidos. Y... Y... Pues él habló conmigo y yo se la reclamé. Y le di cuenta. Pues si vas a decir, yo te la compro. Y me la regalo. Y yo te la regalo a ti para atrás. Y me la trajo. Pero de hecho, no le he podido coger porque... Que... Si pone un huevo... Si pone un huevo hoy, lo pone en el piso. Lo pone deforme. Y lo rompe. O... Después tardan dos o tres días, cuatro. Y no pone... Hay que comer y a ver si puedo... Se va a coger un par de britas. Sí. 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 No Es cromos. No No también a todo el tema. Tiene que salir a la gente. Como visto, va muy buena calle. Le doy buena... ...bueno. Y lo que quiero que lo viste también, le doy un poquito, le doy un poquito, le doy un poquito. .... ... y ah 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 porque porque la gente porque porque la incubadora se vaya a la luz se van a dañar los huevos si no la destapa claro se abuela pero si la destapa es lo mismo que la gallina si se tira del nido que hay veces que están a ver un día completo si y no pasa nada este sistema y este tipo de incubadora esto es casi un 100% a mi no se me dañaba me pasó eso porque se me dañó el movedor y al no moverlo claro como uno lo ve porque a veces yo entro a cada rato y siempre chequeo el miro pero no hay esa cosa para tu saber si estaban para este lado o para este y cuando empecé a sacar a buscar razón porque no me estaban naciendo los pollos y estaban picando por donde no era y todas esas cosas pues entendí yo dije no trae puede ser que el motor y cuando lo proveen entonces manualmente estaba el motor dañado yo tenía la espera y corregí el problema de seguida esto está recién nacido esto nacido ayer y hoy Ahí el chiquito tiene más luz para que pueda actuar, mira, mira. Mira, yo los tengo más o menos 5 o 6 hielos, los salen para afuera. De ahí para afuera ya van. Sí, ya de ahí van para los ruders grandes, para los trabajadores más grandes. Es lo correcto. Y tengo luz por si me están poniendo suficiente el cámara. Entonces está en Cuba, ¿verdad? Aquella es la de en Cuba y esta ahí la tengo de sacar. Que la tengo dividida por rejones. ¿Entiendes? Tengo 5 casillas ahí. ¿Ves? Este ya está picado. Este ya vino. Este es de los que le queda de nacer, de los hermanos de los que están ahí. Y entonces, pues de esa manera, pues si yo no estoy aquí, pues no pasa nada. Ya a los 18 días, yo los pongo en la incubadora de sacar, en su rejón. Ajá. Y si me nacen yo estando aquí, pues hay problema que ya no se pasa. Pero rejón pone de padre y madre. Exactamente, sí. Cada huevo, cada huevo, ¿ves? O sea, cada cama. Y entonces yo uso lápices de colores para que me sea más fácil. Si cuando voy a sacar, pues ya yo sé, o sea, cogiendo los bellos no tengo que estarlo mirando tanto. Ya yo sé que todos estos bellos, que están en línea, los cobrados, con el mar. Y también los cobrados, los cobrados, los cobrados. Y en cada huevo. Visita la huevo en su casa. Dice el padre, la madre y la fecha. La fecha que se puso. ¿Por qué? Porque ellos van a salir a los 21 días, obligados. O un poquito antes algunos. Porque hay veces que la gallina se sienta los últimos dos huevos que los pone y se asienta. Entonces, como te estaba explicando, ¿ves? Una vez van naciendo de ahí, y yo los voy metiendo en la jaulita. Un cachito. Pues, dicen el nombre del padre y la fecha que nació. El número del padre, el número de la madre y la marca que nació. ¿Ves? Entonces yo paso la línea, como te digo. Una vez termino una camada. Una camada. Paso una línea. Y lo pongo, ¿ves? Rudel 3. Ahora 2. Ahora 4. Así va. Y entonces cuando voy a poner pinche, pues ya yo sé que, ¿ves? Que el que está sin marcar, que lo cojo. Y también por eso es que los números míos no tienen que estar necesariamente en línea. A veces yo le explico a la gente y me dicen, no, pero yo tengo el 176 y el 177. Digo, eso no quiere decir nada. Porque si yo metí la madre y cogí uno de dos narigones, le puse el 175. Si metí la madre y cogí uno de dos narigones izquierdo, tiene el 176. ¿Ves? 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 ¿Ves cómo pasa aquí? ¿Ves? 178 y 170. ¿Ves? Y el 179. ¿Ves? 173 y 181. Eso es la de padre y madre. Sí. Ahí está. Pero fue que lo cogí uno primero y el hubo el otro último. Pero de esta manera, aquí yo tengo 30 años en el otro libro de taller. de data cogida fiel y fiel y digna. O sea, porque nadie ha metido la mano, a nadie se le ha pasado una gallina, a nadie se le ha cambiado un huevo. ¿Entiendes? O sea, que lo único que yo puedo garantizar es de eso. Lo que yo digo que es, es el 99.9% que es eso. Aunque hay personas que, los empleados y todo eso, se salgan a la pierna, pisan un pollo y vuelven y se la echan en el medio. Y se le olvida, este, sacaron la gallina y en vez de pisar la del terrorista, la pisaron del del lado. Y vuelven y la echan para allá y no le dicen nada. Es que no hay como hacerlo uno personal porque uno lo quiere hacer para uno mismo. Tengo, ciertamente, un juguito de china, un snapper. Quiero mango. Ah, sin pena. Estás en tu casa. Quiero mango. Mango. Del limón. Ah, ya tiene. Ah, sí, no, pero no, no tiene ahora. No. No, no. El algodón, sí, riquísimo. Este, pero, espera, tengo... Venga. Ahí. Ahí. Ahí tiene. Lo es muy bien. Eso es muy bueno. No sé si lo has probado. Pueban. No, porque ya se hagan. ¿Puedes? Pau, Señor. No, mi vida. Si quieren algo, Alma. Si, me regalo algo de tomarte. ¿Tiene jugo china? Sí ¿Tiene jugo china natural? Sí, jugo china Está bien Les dicen terrorista Ah, le dicen terrorista pero también no dobles No dobles en la chapa Y es perrito, 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 lo que pasa es que la esposa mía estuvo enferma de cámaras, de celas, y entonces, de diciembre habíamos tenido perro, pero yo ya no quería porque el último que habíamos tenido, hemos tenido varios, pero ya no tenemos 35 años de casado, y a mí me encantan los hermanos, primero en los ratos, en los ratos entonces con el asma hubo que eliminarlo y gracias a Dios, porque los ratos eran hasta ellos, entonces por siempre teníamos perritos chiquitos y la última que teníamos era una chihuahuita pequeña, dormía con nosotros en el cuarto y todo, y un día ella abrió el portón y la verdad se salía, y ella no se le cuenta, y parece gay, estamos en el caso, entonces yo le dije, pues como le cuentan tocar ellos como si fueran personas, y ella dijo, yo no quiero más perro, yo no quiero más perro, y ahora lo digo, y yo digo, mira que yo quiero poner un perrito, porque es esto, y yo digo, y dijo, si yo esté por internet, que es mezcladito, ya no crece más de eso, y la hembra ya la habían vendido, y entonces quedaba ese machito, y yo digo, pero mira, era así, una cocina así, y es más bueno que nada, le encanta jugar, está bien, él se porta bien, hace sus cosas en el pamper, ella va y hace sus cositas en el pamper, y este es el rey yo, y ahí la conmigo, muchachos, un milagro no me ha traído, me duele con él, porque a él le encanta que le tiene el apo del dedo, y tal, 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 y tal. Y ahí sí lo molesto, ahí sí lo molesto porque cuando mi mamá le hablaba a usted, hola Chulito, ¿cómo estás, ese bebé tan nervioso? y yo lo molestaba y llamaba a mi mamá porque ¿Qué es como se pone él cuando habla con el espíritu? Le digo ahora, le digo que lo vayamos a ver, no sé qué va a pasar. Pero fíjate, por otro lado le digo, mira, a mí es como extraño esa de una persona que me llama y yo no te hablo con él, porque déjame decirte, o sea, por teléfono, tú hablas con una persona y más o menos sabes con quién estás hablando, ¿entiendes? Y yo me quito mucha gente de encima, precisamente por esta situación. O sea, yo voy a ver personas que me llaman y me dicen, no, qué cierto, otro, 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 otro. A mí en seguida no le cae nada a la maniña. Ah, es que sí, usted tiene que lo más frecán, yo que si imagina que yo quiero tener algo. Le digo, mire, yo no tengo nada, no es tejido. Yo cuando veo a una persona, como que uno ya hace 65 años y ya ahorro la vida vengan a una persona. Y ya, seis, sí. y ya uno va cogiendo una experiencia y eso y aprende y yo en eso, vuelvo y repito, casi nunca me equivoco, o sea, hacer lo que yo hago a veces con personas no lo hace nadie, porque de igual manera que lo hacen conmigo, como yo te expliqué aquí y le explico a otras personas, o sea, sabe lo que es este hombre, depositar una confianza en mí, demandar un dinero duro, bueno, estás volando, estás volando de dinero duro, sin conocerme, que yo a lo mejor te vi a ti, pero a lo mejor no te iba a ver más nunca, que podía mandar para allá lo que fuera y tú lo tenías que recibir, que lo que yo te dijera, tú no lo puedes contar hoy, ¿entiendes? y de esa manera, otro montón de personas hace eso y deposita esa confianza en mí, así que como yo le digo a ellos, le digo, mire, si la garantía no le voy a recibir con él es, ya le dé, que me está poniendo él misma la responsabilidad de que lo que usted reciba, sirva, no es que usted le dio varios amigos pelear y le gustó, mire, a lo mejor no es el mejor pedir, pero como a ti te gustó, pues tú lo quieres comprar en otro momento, pero esa es tu responsabilidad porque tú lo escogiste, es lo mismo que usted me diga, no, yo quiero traer a ti, aquí está, y aquí está, vale, tanto aquí está el dinero, pues ya la responsabilidad es mire, déjame enseñar, te quedate. ¿Vamos a tomar algo? Sí. Filma ahí cuando él diga que nos va a enseñar de luego. ¿El qué? Pero tengo... Miras. Miras, ahí está mi primero, pero vas a ver que ese gallo tuyo... Espérenme, para que aquí está. Espérenme, este es el sueño de este hombre, este es el sueño de este hombre, el libro. No, yo me siento más que complacido de ver que así fuera. Miras, yo cuento.